¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. En el tips número 1 nosotros creamos este ejercicio. ¿Cómo mantener activo un botón y que éste se active de forma dinámica? En esta lección lo que quiero hacer es optimizar este código creando un helper. Laravel está lleno de estos y nos permite a nosotros crear helpers personalizados. Si tú vas aquí a nuestra página web y escribes helper, te vas a encontrar con un artículo bien interesante donde se te explican las bases de este concepto. Fíjate que Laravel te provee de URL, Asset y muchos otros. Has visto cómo lección a lección hemos venido utilizando estos helpers. Bueno, aquí están las bases de este sistema. Esto se mezcla por supuesto con Composer. Y aquí en la página web tienes muchas lecciones sobre Composer. De hecho tienes un curso entero completamente gratis que podrías revisar. Aquí está. Composer, administrador de paquetes PHP. Son varias lecciones y están muy bien explicados. Ahora en esta lección, a pesar de que ya vimos en la página web el tema de helpers, vamos a ver cómo crear un helper que me permita mantener el botón activo. Si vamos a Subline tenemos lo siguiente. Aquí en Views, App, tenemos el código para mantener este botón activo. Sería interesante más bien que yo pudiera cortar esto y tener un código de esta manera. Por ejemplo, active y dentro la ruta. Esto lo podemos borrar también y utilizar el mismo helper. Active y como parámetros la ruta. En este caso es nosotros. Bueno, eso lo podemos ordenar en una función aquí dentro de App. Es decir, un archivo que va a contener dentro muchas funciones. Por lo general, se llama helpers.php. Tú puedes llamarle ayuda y colocar básicamente el nombre que desees. Es interesante incluso colocarle este mismo nombre porque va de la mano con lo que Laravel explica. Como te había comentado, aquí simplemente vamos a colocar funciones y el nombre de esta función es active. Vamos a recibir como parámetro el patch y aquí vamos a retornar esto que me he copiado y vamos a modificarlo. Borramos esto y colocamos punto y coma. Fíjate que dentro puedo utilizar otro helper y hacer la condición ternaria. Si esto que estamos revisando es el patch, entonces retorna el texto active. De lo contrario, retorna un texto en blanco. Si nosotros revisamos esto en el navegador, no va a funcionar. Fíjate que está indefinida la clase active y no funciona porque este archivo no lo hemos dado de alta. Tenemos que avisarle a Composer y por eso te hablé de Composer al principio del video que este archivo existe, que lo cargue dentro del framework. Y lo logramos yendo precisamente al archivo composer.json. Y aquí dentro de autoload vamos a crear una llave adicional. Esta llave se va a llamar files. Dos puntos y abrimos un array. Aquí dentro simplemente vamos a colocar la ruta de ese archivo. Sería app, carpeta app. Fíjate aquí está. Al hacer esta configuración tenemos que ir al terminal y ejecutar Composer DOM-autoload. Ok, no le voy a dar Enter. Quiero mostrarte algo aquí adicional. Dentro de Vendor tenemos la carpeta Composer. y esta tiene dentro de sí varios archivos, entre ellos autoload files. Lo interesante es lo siguiente, que dentro de Vendor hay un archivo que se llama autoload y él básicamente registra lo que tengamos en autoload-real.php dentro de Composer por supuesto. Así que si vamos adentro de Composer y vemos autoloadreal.php vemos que él carga todos los archivos que tiene afuera y si presiono Command F y escribo Files fíjate que también carga autoload-files.php y ese es este archivo que tenemos acá. Ahora sí, vamos a ejecutar el comando y veamos que cambia allí. Presiono Enter, se ejecuta correctamente y aquí vemos que dentro de autoload-files tenemos una nueva línea que dice app-helpers.php que es nuestro archivo. Por eso ahora va a funcionar. De hecho el comando que acabamos de ejecutar lo único que hizo fue registrar esta línea. Interesante, ¿no? Eso es lo que aprenderías estudiando el curso gratuito que tenemos en remorsoft.com sobre Composer. Ahora que este archivo se ha cargado aquí dentro del framework esto debería funcionar. Aquí actualizamos y funciona. Se mantiene activo nosotros y si presiono Home, se activa Home. Es el mismo resultado que en la lección anterior. Lo interesante es que lo hicimos a través de un helper personalizado. Y ahora nuestro código en el menú es mucho más fácil de recordar y lo podemos utilizar en cualquier parte de nuestra aplicación. Con esto finalizo esta lección. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!